Hoy, lamentablemente, tenemos este clima. Ayer un día increíble realmente. Llovía anoche, pensamos que iba a salir el sol, pero bueno, hay niebla, viento. Se tuvo que modificar el circuito a última hora. Y bueno, esperando que... y ojalá no nos llueva, ¿no? Es lo que queremos, porque al margen ya de que hay un poco de barro, va a haber barro, sumado a la humedad, ojalá que no nos llueva. También hay una realidad que llevamos muchos meses sin actividad. Yo creo que esto a todos nos tomó por sorpresa esta tercera fecha. Y para mí, como ya lo decías a mis alumnos que estamos participando hoy, y a la gente en general, este es un entrenamiento duro, más exigente que lo que venimos acostumbrando. Y creo que de a poquito se va a ir normalizando todo esto. Y bueno, tendremos el entrenamiento adecuado para afrontar este tipo de competencias. Obviamente que hoy va a ser duro, porque está húmedo, y eso implica ya de por sí un esfuerzo mayor, que si el piso estuviese seco, ¿no? Bien. ¿Cuántos alumnos en la escuela está? Hoy tenemos, bueno, en total somos como 60 más o menos, pero hoy habrá venido unos 15 de acá. ¿De dónde son? Bueno, de todos lados. Alumnos de acá cerca, de Buenos Aires, de distintas partes, de distintas localidades. Hay que ser muy conscientes, hay que seguir cuidándose. Obviamente que hay otras cepas que andan dando vuelta, entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, yo creo que esto ya es un inicio de que de a poquito, de a poquito se empiezan las actividades normales en todas, en líneas generales, y creo que esto va a ser un inicio muy importante. Porque ya hay un calendario armado para el resto del año, cosa que hace unos meses atrás no había. Exacto, no había. Para ser honesto, siempre digo, y hablando con otros colegas, yo les decía, nosotros salíamos a rodar, nada más. Puedo decir, bueno, muchacho, los días que hacía frío no salíamos. Cosa que cuando uno tiene un objetivo sale a entrenar, sale a hacer pasadas, sale a hacer trabajos arriba de la bicicleta, y no rodar. Como no había nada en concreto, entonces nosotros salíamos a rodar. Es decir, que todos, yo creo que en gran parte, todos estamos igual. Hemos salido a rodar, a hacer un fin de semana un fondo de 80, 90 kilómetros, pero con nada claro, con nada específico para decir, no, bueno, yo apunto a tal carrera. Yo creo que después de esta fecha, si Dios quiere, vendrán otras en el cual ahí sí vamos ya a tener objetivos por delante. La última, ¿acorda y Lorenzo, más allá de hoy hacer docencia también, en una competencia de esas? ¿Busca como objetivo ganar por el nombre, por toda la tradición que tenía como atleta, o ya está, digamos? No, yo creo que uno siempre trata de buscar, de estar en la punta. Hay que ver si se puede o no. También, un día sí hay que tener mucho cuidado, que si hay bastante barro de no romper la bicicleta. Yo creo que cuando es un día sí, si se puede ganar bien, uno siempre aspira a ganar. Y si no se puede, no se puede. Me pasó en Ramírez, que no se pudo, no importa. Yo creo que lo importante es estar ahí, participar. Hay un día sí, si a lo mejor hay mucho barro, hay que tener cuidado con las caídas, la bicicleta se te va para todos lados. Entonces, yo creo que hay muchos factores que hay que tener en cuenta, no es cierto, del cuidarse. Y después, obviamente, si se puede estar arriba del podio, entre los tres o cuatro, ya es sumamente importante.